¡No, Pabla! ¡Que se hace el año a 10 mil! ¡Pabla! ¡Venga, que Angie seguro que lo apaga! ¡No! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡No, Plasti! ¡Ya! ¡Ya, él sí! ¡Ah, no! ¡Y casi se quema! Sí, cuidado. ¡Por media! ¿Y esas brilas son así fuertes? Sí, son de... son... ¡Ah! ¡Hijo Ricardo, que el mío prende! Sí. ¿A qué leen otro país? ¿De los 11 suplidos? ¡Papágalo! ¿Qué es la foto? ¡Venga! Que van a ser ahí con la niña para que quede los... Y este, bro, y tú no has quedado, ven, ve con la niña. Yo tampoco he con la niña. Váyanse, váyanse, yo les tomo a...